¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde. Fuiste ejecutado. Y se certificó tu muerte. Ya no existes. ¿Qué clase de cárcel es esta? No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el ánimos. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto. ¿Qué quieres de mí? Tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. Ayer a las seis de la tarde. I am a God. Even though I'm a man a God. My whole life in the hand of God. Y'all better quit playing with God. Ya, I'm sad. No my love. Me need them. Play them. Play them. Go, 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 go. Go, go, go. I'm in the house, girl. ¡Vamos! 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 Trabajamos en la oscuridad para servir a la luz. Somos Assassins. ¡Vamos!